hola mis amigos soy verónica garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar una deliciosa y además hermosa ensalada de navidad la ensalada de navidad se acostumbra como su nombre lo dice para acompañar la cena navideña ya sea que acostumbres a hacer pavo pierna de puerco en fin lo que tú acostumbres comer es cuando hacemos esta ensalada los ingredientes que vamos a utilizar son un manojo de hojas de espinaca una col morada o repollo morado como tú lo conozcas una jícama si te fijas escogí piezas chicas para que no sea demasiada cantidad este tamaño te queda para una familia muy bien vamos a usar dos piezas de betabel también piezas no muy grandes el toque especial o diferente lo lo da en la citron o la bisnaga este es un dulce que en méxico conocemos mucho porque se usa para para poner arriba de la rosca de reyes por ejemplo o para otras cosas se les pone también al relleno de los chiles en hogada la bisnaga es un cactus y su carne se procesa y se hace en dulce cristalizada y ya cuando queda así se le conoce como acitrón a veces se batalla en conseguir entonces en este caso si no encuentras acitrón puede sustituirlo por otro dulce también de esos cubiertos mexicanos que es la cáscara de naranja que le va a dar un toque delicioso y para adornar vamos a hacerlo con semillas de amaranto el aderezo lo vamos a hacer con vinagre aceite orégano un poco de consomé de pollo en polvo y sal la receta completa la puedes descargar de mi página www.cocinarygozar.com bueno estamos listos pues comencemos aquí corte el repollo en cuatro partes y lo dejas así unido con su raíz y yo para no batallar voy a usar el procesador b5 de la marca borner con este voy a rebanar viene todo así completo voy a quitar el sujetador voy a separar las dos cuchillas extras que tiene y en este caso voy a usar la cuchilla lisa presiono aquí porque ahorita está cerrado no corres riesgo de cortarte para abrirlo voy a presionar y jalo hasta atrás pero lo quiero bien delgadito entonces me voy a regresar 123 y ese es el más delgadito con estos dos cuadritos se van a insertar aquí y ya queda ensamblado para poder este rebanar entonces voy a poner la pieza voy a sujetarla con el sujetador para no correr riesgos y voy a hacer esto bueno mira te voy a enseñar ve cómo lo rebanan de que divino fácil delgadito en un instante entonces así lo voy a rebanar todo el repollo si no tienes este rebanador borner pues también lo vas a hacer a mano verdad si te interesan los productos borner pues te metes aquí a mi página y te metes a la tienda y ahí los ven son unos productos alemanes maravillosos que son considerados los mejores cortadores del mundo bueno continuamos bueno ahora vamos a pelar la jícama para eso yo voy a usar mi pelador de acero inoxidable borner que como es muy fuerte permite pelar la jícama con toda facilidad ve nada más como se hace mira ves entonces en un instante acabas no tienes que andar usando el cuchillo y luego terminas con toda la jícama macheteada y con un pedacito bien chiquito y mira casi no casi no se lleva nada de de pulpa bueno voy a partir la jícama a la mitad y de aquí vamos a hacerla cuadritos pero pues yo también voy a aprovechar mi cortador borner borner viene con dos juegos de navajas además de la lisa tiene estas dos entonces voy a usar yo esta que me va a permitir sacar cuadritos súper fácil presiono el botón jalo la plantilla hacia atrás y la retiro inserto esta le hago así y aquí se alcanza no sé si se alcance a ver ahí te marca para cortar tiras y luego acá le empujo y ahí es para cortar cuadritos eso es lo que yo voy a hacer vamos a usarlo voy a poner la ensaladera voy a poner la ensaladera vuelvo a insertar los cuadritos aquí ya queda todo listo voy a poner la jícama la voy a sostener con el sujetador y el único movimiento diferente que voy a hacer es que en una ocasión voy a bajar cortando así y la siguiente ocasión voy a bajar cortando de este lado entonces este es el movimiento que va a estar produciendo los cuadritos vamos a hacer cuando ya llegaste a la altura del cortador entonces voy a empezar a inyectar a empujar la fruta con esto y de esta manera se utiliza toda entonces yo voy a empezar a empujar así queda nada más que de este pedacito al final y vamos a ver cómo quedaron los cuadritos de que perfectos queda increíble verdad mira mira qué bonitos quedan entonces pues te tardaste nada verdad súper fácil así se hace la cebolla la manzana lo que tú quieras entonces voy a hacer la otra mitad también los betabeles crudos se pelan y se rayan o se cortan en tiritas muy finas bueno ya están los betabeles pelados están crudos así es la ensalada cruda voy a cambiar esta plantilla la hago para atrás y la retiro y voy a insertar esta de las navajitas delgaditas para hacer tiritas de betabel súper fácil entonces la ensamblo como te digo los cuadritos entran y ya queda muy segura voy a poner el betabel aquí lo voy a agarrar con el sujetador y simplemente voy a hacer esto cuando ya llegó a la orilla empiezo a empujar acá ve que perfectas quedan las tiritas las espinacas se cortan en tiritas la visnaga se corta en cubitos de medio centímetro para hacer el aderezo se mezclan en la licuadora el aceite el vinagre el orégano el consomé y el ajo se licúa por unos segundos hasta mezclar bien los ingredientes en una ensaladera se agrega el repollo los betabeles la espinaca la jícama y la visnaga se le vacía encima el aderezo y se mezcla hasta combinar todos los ingredientes justo antes de servir se decora con las semillas de amaranto y aquí está lista la ensalada de navidad hermosa la presentación verdad y además pues deliciosa tu mesa se va a ver hermosa con este colorido si te gustó la receta dale me gusta y suscríbete a mi canal de youtube también te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com y recuerda hoy es un buen día para cocinar y gozar